El Liverpool y Real Madrid son los protagonistas para esta gran final de Champions, una final que se presenta después de un camino complicado para ambos equipos en las instancias preliminares. El camino para el Liverpool rumbo a la final empezó en el grupo B, donde ganó sus 6 encuentros y se clasificó primero del grupo con puntaje perfecto. En este grupo estaban Atlético de Madrid, Porto y Asa en Milán. En los octavos de final el equipo de club dejó en el camino al Inter de Milán. En Italia vencieron de visita 0-2 con goles de Firmino y Salah, y en la vuelta en Anfield perdieron por un gol de Lautaro a favor del Inter. Con el global de 2-1, el Liverpool avanzó a los cuartos de final, donde tuvo un rival más accesible, el Benfica de Portugal. En la ida el Liverpool de visitante volvía a ganar, esta vez fue un 1-3, con Até, Mané y Luis Díaz marcaron para el equipo de club. La vuelta con medio pase a la siguiente ronda el Liverpool alineaba con equipo alterno, situación que provocó un empate a 3 en casa, pero que en el global daba un 6-4 final, marcador suficiente para avanzar a semifinales. En esta instancia Liverpool recibía el Villarreal de Emery. El primer partido se disputó en Anfield y terminó con un 2-0 para los locales. Autogol de Pervis y uno de Mane marcaron la diferencia para el equipo de club. En la vuelta en España el Liverpool se llevaba un buen susto. Villarreal en la primera mitad empataba la serie con dos goles, pero en un segundo tiempo completamente arrollador, llevaron a Liverpool a remontar el partido y quedar con un marcador global de 5-2, permitiéndole ser el primer finalista de la UEFA Champions League. Por otra parte está el Real Madrid, que a diferencia de Liverpool, y hay que decirlo, ha tenido el camino más difícil por los rivales que enfrentó en las instancias decisivas. El camino para los merengues empezó en la fase de grupos donde ganó 5 de sus 6 partidos. El único partido perdido fue en casa ante el Sheriff. El Madrid se clasificó primero del grupo D con 15 puntos, por encima del Inter de Milán, Sheriff y Shakhtar Donetsk. En los octavos de final el Madrid enfrentaba al equipo más reforzado del mundo, el PSG de Mbappé-Messi-Neymar. Una final adelantaba que nos brindaba la Champions en octavos. La ida la ganaba el PSG con agónico gol de Mbappé. En la vuelta en el Santiago Bernabéu, Mbappé volvía a poner por delante al PSG y parecía que el equipo francés se clasificaba a los cuartos de final. En la segunda parte, a partir del minuto 61, Karim Benzema empezaría a marcar la remontada, un hack-trick en menos de 20 minutos que llevó al Real Madrid de resurgir de la eliminación a clasificarse a los cuartos de final. En la siguiente ronda el Madrid de esta vez se enfrentaba al vigente campeón de la Champions, el Chelsea de Thomas Tuchel. En Stamford Bridge, el Real Madrid jugaba uno de sus mejores partidos de la temporada y con hack-trick de Benzema otra vez, dejaban la eliminatoria casi sentenciada. Havers había marcado el del descuento para el Chelsea. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid pecó de confiado y el Chelsea lo estaba dejando fuera con tres goles como visitante. Mason Moon, Rudiger y Timo Werner marcaron los goles en lo que parecía la remontada del vigente campeón. Al minuto 80 empezaba el milagro nuevamente para el Madrid. El recién ingresado Rodrigo marcaba el gol del descuento que empataba la eliminatoria en el global a 4 y provocaba los alargues. En el tiempo extra Karim Benzema volvía a aparecer y marcaba el gol definitivo de la clasificación del Madrid para las semifinales. En semifinales tampoco la tenían nada fácil. El Madrid enfrentaba al mejor equipo de Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola. En la ida de Broin y Gabriel Jesús marcaban dos goles en 11 minutos de partido. Parecía que se le venía la noche al Madrid pero el equipo de Ancelotti reaccionaba a tiempo descontando con gol de Benzema que los volvía al partido. Fue un ida y vuelta total que terminó con el pandenca de Benzema dando un marcador final de 4 a 3. Un resultado que a pesar de la victoria del City en casa dejaba la sensación de poco para el equipo inglés. Los miedos de una remontada invadían al equipo de Guardiola. A pesar de esto en el Bernabéu al minuto 73, Mares marcaba el gol para el City que parecía la sentencia definitiva para eliminar al Real Madrid. En esta semifinal se dio la remontada más épica del equipo de Ancelotti, minuto 90 y minuto 91. En dos minutos Rodrigo Góez lo volvía a hacer, empataba y remontaba el partido llevando nuevamente a la prórroga. Como hemos visto en los tiempos extras nadie ha podido resistirle al Madrid y nuevamente Karim Benzema fue el encargado de marcar el gol de la clasificación desde el punto penal. De esta manera el Real Madrid de Ancelotti ha llegado a la final de la Champions. Según las casas de apuestas ponen como favorito a Liverpool, pero hay que tener en cuenta los caminos que han tenido estos dos equipos. Ahora les toca a ustedes futboleros, aquí en la caja de comentarios déjame por favor saber cuál es tu favorito para esta gran final y cómo crees que va a ser el resultado. ¡Gracias!